Super Liga TV, la evolución del baloncesto. Muy buenas tardes amigos. Placer saludarles nuevamente desde el gimnasio Ciudad de la Asunción en la isla de Margarita. Al encuentro que cierra esta jornada de la Super Liga para Guayquerías de Margarita y Supersónicos de Miranda. Un placer para Tarwin Silvera y un servidor Carlos Feo darles la más cordial bienvenida a estos dos equipos. Ya están anotados en la fase de post temporada. Pero recuerden que habrá un par de rondas de sustituciones. Y mientras más arriba llegues en la tabla, puedes encontrar un elemento que necesites para terminar de lograr profundidad dentro de tu equipo. Y además, bueno, puedes también tener en teoría un cruce un poco más favorable para lo que será la primera instancia. De allí la importancia que tiene este partido. Dos derrotas tiene Guayquerías de Margarita. Tres tiene el equipo de Supersónicos. Dos nóminas plagadas de experiencia. Buenas tardes, Darwin. Muy buenas tardes, Carlos. Y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Y tenemos los resultados que van en la jornada de hoy hasta ahora. 84-75 Centauro venciendo a Cangrejeros de Monaga por 9 puntos. Y a segunda hora, Broncos despachados a brillantes 66 por 54. La ronda de sustituciones. Cuando allí tenemos cómo va la tabla de posiciones. Imagínense este enfrentamiento. Spartan-Broncos. Cualquiera podría pensar que por el récord de Spartan, según un enfrentamiento fácil. No lo es. Correcto. No lo es. La dinámica de la liga nos ha hecho saber que no es así. Un gigante de gladiadores. Tampoco. ¿En qué circunstancias? Recordemos que Gigantes perdió un juego con Llaneros en el último segundo. En el canasto de José Soho. Y Llaneros ahora mismo necesita de dos victorias para pasar. Entonces, esto lo que nos pone es realmente en contexto. Bueno, imagínense un Centauro Supersonico. Viendo la tabla justo como está ahora, sin la definición. Lo que queremos poner en el conocimiento de la opinión pública. Que seguramente ya lo tienen allí a mano. Es que la post-temporada va a ser, pero realmente una guerra encarnizadísima. Va a ser muy, muy difícil pronosticar quién puede ser el campeón. Más allá de que la gente tenga su favorito. Hay mucha gente que nos escribe a través del canal de YouTube. Y que apoya a cada uno de los equipos. Pero acá simplemente no hay nadie. Darwin, aquí son tres para dos. Es decir, nivel de error cero. Sí, señor. Es una serie corta. Entonces, allí vemos al profesor Edu Torres. Quien es el director técnico de Huequería de Margarita. Y el cuerpo técnico nada más y nada menos que Israel Sarmiento y Luis Sosa. Y de este lado vemos al profesor Manolo Pobea. Allí lo vemos con José Pérez. Quien es uno de sus asistentes. Michael Carrera. Allí vimos a Luis Betancur y a Anderson Morales. Supersónicos que ha ido increciendo en esta temporada regular. Guayquerías. Allí vemos a su más reciente incorporación. Ayer los Cisneros, el alero que estaba con Diablos de Miranda. Guayquerías, en cambio, empezó muy bien y de repente tuvo un par de derrotas consecutivas, pero con derrotas contundentes. Entonces, este juego, más allá de lo evidente, de lo que manifestaba Carlos, también tiene mucho de una declaración de fuerza. Poner las cartas sobre la mesa, somos candidatos. Guayquerías va con Jesús Centeno, Angelo Cisneros, Yendry Correa, Edwin Mijares, Luis Carrillo, Antonio Pérez, Edgar Martínez, Leonardo Palacios, José Caraballo, Diego Martínez, Alimata, Francisco Centeno es el capitán. Supersónicos va con Aarón Espinosa, Luis Betancur, Carlos Sedeño, Morris Sierra Alta, Luis Julio, Anderson Morales, Yavinger Vargas, Kelvin Caraballo, José Ascanio, Darío Castro, Michael Carrera y Alfredo Rodríguez. Director técnico y profesor Manuel Poe. El último juego de Guayquerías contra Broncos terminó de manera dramática con el canasto de Yendry Correa. Falta de segundo y fracción para terminar. Yendry Correa, en promedio los mejores números de Guayquerías, 52% en tiros de campo, 42% en tiros triples. Desde la línea de lanzamiento libre, 81%, y realmente un titán de ida y vuelta, no se cansan nunca. Hay un número, Darwin, que es indiscutible. Con Correa y Mijares en nómina, 6 y 0, Guayquería. Sin ellos, 0 y 2. Y eso es la vida. Sin ellos, 0 y 2. Con el número 13, José Ascanio. En su momento, el número 13, José Ascanio. Con el número 13, José Ascanio. Ya ves que tengo la oportunidad de hablar con uno de los tres técnicos. Preguntamos acerca de... El número 13, el estado de juego del equipo como tal del grupo Palco. Y nos hacía referencia en ese momento en que estuvieron fuera del 12, donde nos decía que era difícil porque esos dos jugadores eran realmente importantes para su equipo. Conversábamos temprano con Jesús Centeno, le preguntábamos acerca de lo físico, nos decía que se sentía bastante bien. Y este es un núcleo que tiene la cantidad de atleticismo y de juventud. Con el número 6, Con el número 6, Con el número 6, Con el número 6, Anthony Pérez, Alimata, Luis Carrillo. Que Luis Carrillo por un momento parecía que fuera indetenible en la pintura. Sí, así es. Se ha preparado muy bien físicamente para frotar esta Superliga. Luis Carrillo. Este juego para Supersónicos es clave también para... Porque podría incluso terminar uno o dos en la tabla. Luego de este compromiso, tiene Supersónicos, entre comillas, dos compromisos accesibles, como son Brillantes y Cangrejeros. Y con tres derrotas, le da para terminar, pudiera terminar incluso en el segundo o tercer lugar. Sabiendo que Spartan con ese 10 y 1. Así es. Si a Spartan ya no lo pueden alcanzar, porque ya Supersónicos tiene tres derrotas, pero si pueden alcanzar el segundo lugar. Pueden, por ejemplo, igualar a Guayquería y a la hora de un empate prevalecer el match de hoy. Así es que tiene su importancia implícita. Este encuentro de cara a la post-temporada del trío arbitral, Roberto Olivero como principal, Traiber Aragot a la derecha de sus pantallas y a la izquierda del profesor Jesús López. Guayquería va de la siguiente manera, en el 5 abridor, teniendo a Leonardo Palacios como base. El escolta será, no me imaginas, el escolta es Anthony Pérez. Un jugador de 2 metros 5. Edgar Martínez con valero lanzador, Francisco Sendero con ala pivota y Luis Carrillo en el puesto 5. Un abridor realmente alto. Allí vemos el banquillo de Guayqueríes. Supersónicos abre con Carlos Sedeño en la base. El escolta es Morris y Ralta. En el puesto 3, Michael Carrera. Kelvin Caravaggio como ala pivota. Y en el puesto 5, Luis Julio. Ahí, por ejemplo, para Supersónicos, dirigido técnicamente por Manuel Pobea, quien está en pantalla, la ronda de sustituciones puede ser muy importante. Y me baso en lo que fue el último juego de Supersónicos. Ante Broncos, donde el equipo tuvo mucha inconsistencia y Manuel Pobea se jugó la lotería, porque tiene, yo creo que es de esa manera, y jugó 14 minutos entre el tercer y el último cuarto consecutivos a Michael Carrera con 4 faltas. Es decir, consideró Pobea que tenía que meter a Carrera porque si no el juego se le iba. Entonces, es probable que Supersónicos en esa ronda pueda conseguir otro jugador que acompañe a Michael Carrera en esa función, sobre todo anotadora, dentro de la nómina de Supersónicos. Es la función que resalta la vista. Pero Michael Carrera, dentro de... Yo me atrevería a decir que es el mejor defensor perimetral que tiene Supersónicos. Porque tiene la capacidad de ir al 4 y al 3 y de mantener... Realmente es un portento físico Michael Carrera. Y siempre tiene la posibilidad de mantener allí a raya al anotador del otro equipo. Entonces, eso como bien lo comento, es un gran trecho con 4 fouls, quizá con asignaciones defensivas distintas, pero Michael Carrera contribuye en ambos costados de la cancha. Es realmente notable cuando está dentro del juego y puede hacer mejores a sus compañeros. El equipo se ve totalmente ahí. Bien, ya los señores árbitros toman sus posiciones en el tabloncillo y esperamos por el ingreso. El 5 abridor de Supersónicos, del 5 abridor de Guayquería, es para lo que será el último encuentro de la jornada de hoy. Solo quedan 13 juegos para terminar la ronda eliminatoria de esta primera edición de la Superliga que llega a ustedes por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Insistimos, porque es una nota importante, a partir del lunes, los jugadores de la selección nacional no estarán disponibles lunes, martes y miércoles. Es decir, las tres últimas jornadas de la ronda eliminatoria de esta Superliga porque van a defendernos allá en Argentina, en la ventana clasificatoria ante las selecciones de Chile y de Colombia. Mencionábamos en transmisiones anteriores que Colombia va de gala. Colombia hace mucho tiempo no tenía a todos sus elementos disponibles. Así que Atencia, Estello, Echenique, el de ellos, el de Venezuela está allí en Japón. Entonces, bien importante ese juego contra Colombia. Bueno, salto entre dos. Darwin Silvera y Carlos Fueba estaremos con ustedes. Zaragoza va a habilitarlo. Luis Julio y Luis Carrillo. Balón al aire y el primer ataque de este partido es para Guayquerí es de Margarita. Rapidito, Anthony Pérez. En cinco segundos clava un triple para abrir el marcador. Margarito Sedeño marcado por Leo Palacios. Julio pone la cortina, se acerca Margarito, recibe Caravaggio. Allí en la zona pintada falta contra Luis Julio quien va a castigar dos tiros libres. Falta, se la anotan a Luis Carrillo el número 14. Interesante ese pareo porque Carrillo siempre está presente allí en la pintura, un jugador que bloquea muy bien pero no solamente lo que bloquea, sino la cantidad de tiros que desvía, que tiene que el jugador ofensivo cambiar. Así que eso es importantísimo. No puede con el primero Julio. va por el segundo. y aquí está mis amigos el primer punto del juego para Supersónicos de Miranda el juego 3 a 1 además menos de 30 segundos y ya le sacaste una falta uno de los jugadores más importantes es el contrario que además tiene unas características únicas con su estatura y ser un jugador de la pintura. Carrera entregando para Margarito Julio otra vez contra Carrillo mire y lo va a atacar rapidito dispara y falla rebote peleado lo maneja Morris Sierra Alta Margarito con el balón sigue Margarito adentro con Julio esencia para Caravaggio puntos para Luis Julio el juego 3 a 3 Caravaggio pasando muy bien la pelota durante el torneo muy bien aprovechándose de la presencia de Julio allí fíjate lo que es esa primera falta tan rápido atacaron las dos veces a Carrillo pero Carrillo no se dio cuenta que estaba solo y eso hace que no anote un jugador de este tamaño tiene que clavar el balón ahí Darwin justamente por presumir la presencia de un defensivo terminó metiéndose en un ángulo totalmente desfavorable para definir Leo Palacios Marco Caravaggio sale a recibir Anthony Pérez defendido por Carrera lo dejó en el camino y pone su bandeja Anthony Pérez el reclamo de Carrera creo que al lugar porque cuando Anthony va a irse hacia la línea final termina tomándolo con el brazo izquierdo para abrir este espacio 5 a 3 Guayquerí ahí va Julio como pueda dispara y falla corre Leo Palacios a esperar que pasen sus compañeros allí recibe Francisco Centeno Anthony Pérez buen pase para Carrillo y la perdió Margarito adelante con Morris y arralta contra Anthony Pérez protege bien el balón y anota se queja Anthony Pérez del contacto en el pecho del brazo izquierdo de Sierra Alta para conservar el espacio así de positar la bandeja una de las especialidades allí de Morris raro es falla ahí se acerca Anthony Pérez llega debajo del aro falta de Michael Carrera contra Anthony Pérez va a castigar dos tiros libres interesante porque fue Michael Carrera la asignación defensiva de Anthony Pérez duro el faul allí de Carrera así es duro duro tiros libres yo creo que de acuerdo a lo que hemos visto al criterio a los criterios manejados para el antideportivo que estuvo allí cerquita por cierto la pizarra la pizarra del gimnasio no tienen a supersónico sino a gladiadores metió el primero y falló el segundo ahí Anthony Pérez 6 a 5 el juego Superliga TV la evolución del baloncesto suscríbanse superliga TV y vivan con nosotros la post temporada que ya viene y va a estar tremenda llegó de atrás Caravaggio y liquida tirando su ganchito dos puntos para Caravaggio 7 a 6 7 a 6 el juego Leo Palacio prueba de 3 comienzan a caer los triples de Leo Palacio 9 a 7 el juego y tratando de generarse confianza siempre empieza así tratando de buscar ritmo desde el tiro exterior Leo Palacio Carrera lo defiende Petare Carrera la perdió corre Centeno lo frena bien allí Luis Julio entrega para Leo Palacio se van los primeros 4 minutos del juego Centeno pone el balón pasó se la quitó allí Luis Julio y la sacó Carrillo por la raya lateral después del cambio de marca se había quedado Carrillo totalmente en ventaja siendo defendido por Carlos Margarito Seño la pelota no le llega cuando entra Tadeo Rodríguez y sale Luis Julio sacrificando un poco en esta altura en la pintura a mano lo puede Tadeo Rodríguez con su penúltimo juego se ha ganado más minutos falla Margarito y ahora es el primer cambio de Luis Julio 20 puntos ese día y en el último juego tuvo unos puntos claves en la victoria dramática de Guayquerías ante Broncos que cuando analizamos el roster de Supersónicos tiene muchos jugadores altos pero el único propio de los cuatro cinco es uno ajá bloqueo de Carrera quien le dice que no a Carrillo bueno vamos a ver si aquí tiene desquite Anthony Pérez de tres de tres de tres falla el rebote arriba para Carrera cortó la pelota Leo Palacio y le decía lo invitaba a que penetrara bueno en la Carrera caminó caminó Michael Carrera tú sabes que en ese juego en ese juego anterior al ver wow mira al ver cómo juega Michael Carrera Michael Carrera hermano es prendido y apagado entonces yo decía ese día a mí se me ocurrió decir que Manuel Pobé había logrado el milagro de catorce minutos de Carrera sin bajar pero ni una revolución en un juego cerrado con cuatro faltas y lo logró y no lo cometió y no lo cometió y cuando te ha enfocado Carrera es un jugador que cambia el juego seguro seguro Margarito con problemas la perdió Anthony Pérez con Leo Palacios recibe Petare Martínez Centeno va ante Tadeo buen movimiento de Guayquerí el que tira el triple es Petare falla arriba el rebote lo protege allí Canavaggio pone a jugar a Margarito nueve a siete el juego Morrizadores quien tira de tres y falla Anthony Pérez con el rebote combate aparte el que tenían Edgar Martínez y Michael Carrera allá en la pintura Anthony Pérez abierto para tirar el triple lo falla otro rebote para Tadeo pone a jugar a Margarito se van a ir los primeros seis minutos del compromiso con Guayquerí de Margarita arriba nueve a siete Superliga TV la evolución del baloncesto Carrera con el balón defendido por Anthony Pérez tira el triple y lo falla bueno qué mala suerte la pelota le dio en el pie a Carrillo se queda corto y termina haciendo un rebote muy rápido hacia sus pies cuando sale Leonardo Palacio y sale Anthony Pérez entraron Yendry Correa y Edwin Mijares y Luis Betancur del lado de Supersónicos la intensidad pura en cancha recibe Caraballo por Tanaro Betancur buen pase aquí para que anote perdón Tadeo Rodríguez habilitado por Luis Betancur se empató el juego a nueve Mijares primer contacto con el balón alimata a la mesa técnica por Guayqueríes Petare de 3 de 3 de 3 pareció Petare Martínez 12 a 9 el juego un tiro que ha estado trabajando Martínez trabaja fuerte Jimmy Mijares sobre Betancur Sierra Alta allá va Morri se iba cayendo solito toma el disparo y lo anota Tadeo Rodríguez y de inmediato dándole frutos resultados Tadeo Rodríguez al profesor Manolo Pobea 4 puntos en apenas 2 tiros cuando viene Alimata a la cancha salió Luis Carrillo y Javinger Vargas entró por Michael Carrera los últimos 3 juegos de Tadeo Rodríguez son tremendos minutos de calidad aquí un lanzamiento que toma poco y también lo anota cuando tiene desinyección de confianza lejísimo centeno ante la marca de Tadeo Rodríguez con el triple 15 a 11 Guayqueríes Javinger Vargas viene con el balón lo espera Petare Martínez en la mitad Betancur marcado por Mijares Caraballo otra vez Betancur 7 de posesión Sierra Alta ensaya su media distancia y anota Morri Sierra Alta punto 4 para él 15 a 13 2 y medio del primer cuarto Jendry Correa canal central protege el balón dispara y falla la pelea Betancur y la gana para el equipo de Supersónicos al rebotarla en Francisco Centeno no hay una posición que se juegue con alguien relajado en ofensión o sea aquí todos están jugando por todo Sierra Alta con el balón entregó para Betancur Caraballo otra vez con Betancur la perdió viene Petare Martínez se la dio a Jendry Correa otra vez Petare de 3 de 3 de 3 falló se pasó esta vez con su lanzamiento el balón con Javier Vargas se movió como un 3 natural la pelota relocalizarse hacia la esquina para que se la devolviera 15 a 13 Betancur con el balón ahora es Vargas 3 2 1 bueno con el balón con el balón no estaba al tanto pienso yo del reloj de posesión si hubiese pasado bien ya no había tiempo y eso que ya le estaban apurando desde el banquillo lo que pensé era que iba a lanzar por encima de Correa aquí está Angelo Cisneros en su primer contacto con la cancha y regresa también Anthony Pérez en Guayqueríes salió Edgar Martínez y Francisco Centeno Mijares adentro con Ali Mata se combinaron perfectamente aquí perfecta la lectura de un Mijares porque sabe que quien está referenciando defensivamente a Ali Mata es Luis Betancur 17 a 13 Superliga TV la evolución del baloncesto doblan a Javinger sale con Caravaggio se levanta con fuerza Caravaggio y anota estamos ya en el último minuto del primer cuarto de buen juego además apenas una falta por equipo y no significa que no se haya defendido así mismo es 11 de posesión Angelo Cortico dispara y falla una diferencia amplia de unos 16 segundos entre relojes iba a soltar saltó para pasar la pelota Betancur y no lo estaba viendo Kelvin Caravaggio que es lo que se están hablando ahora mismo la soltó porque no podía tomarla de nuevo así que terminó incurriendo en un balón perdido allí Supersónico ahora son 6 segundos la diferencia entre relojes en el pie de Mijares dio ese balón y los árbitros y los árbitros ordenan que continúe el juego o solamente por dos empatar ahora la tiene Huayqueríes 5 segundos buena defensa de Betancur ahí en la mitad de la cancha Mijares llega a Naro y falla de todas maneras creo que ya estaba fuera de tiempo un gran primer cuarto con Huayqueríes adelante en el marcador 17 a 15 17 para Huayqueríes 15 para Supersónico y allí vemos como el profesor Edu Torres le reclamaba a los señores árbitros en esa última penetración de Edu y Mijares el mismo base solicitaba que le fueran sentenciado el contacto y vemos la primera canasta no habían transcurrido 5 segundos para que cayera ese triple de Anthony Pérez y posteriormente repostaba el conjunto de Supersónico un pase a la mente trepidante allí vemos a Carrera en esta oportunidad pareando con Martínez en otras pareando con Anthony Pérez y seguro ya vamos a tener la repetición del fantástico bloqueo que le dio a a Luis Carrillo de poder a poder Tadeo Rodríguez viniendo desde el banquillo hasta con 4 puntos fíjense ese tiro doble allí y este de Francisco Centeno la lectura perfecta de Edu y Mijares ante la marca de Betancur con respecto a Ali Mata y esto fue pura fuerza por parte de Kelvin Caraballo las estadísticas no le cae el primer triple Supersónicos le han caído 4 a Guayquerides en 9 intentos para un 44 en lo grupal 63% en dobles jugando allí cerca al tablero Supersónico una formación alta contra una defensa alta pero les ha resultado en lanzamientos libres como bien comentaba Carlos un juego de guante blanco solamente en 4 oportunidades el Supersónico no ha convertido en ninguna y solamente en 2 ha ido Guayqueríes y vemos el porcentaje en tiros de campo igual cantidad de tiros para cada uno 15-15 Supersónico predomina en los rebotes igualmente en las asistencias 12-7-7-3 los bloqueos solamente uno para el conjunto mirandino mirandino aquí vemos el doble paso no pareciera más bien que pierde el equilibrio inclusive pierde la marca José Tadeo Rodríguez Ascanio con el balón camino Ascanio técnico saliendo para Pabaya bueno este es el récord mundial de técnico más rápido va en 3 segundos 3 segundos el segundo cuarto 3 segundos creo que lo que estaba pidiendo era que le dieran que hubo un foul allí defendiendo el conjunto de de Supersónico Jendry Correa con ese lanzamiento de Liga Superliga TV la evolución del baloncesto suscríbanse a nuestro canal Superliga TV en Youtube y vivan con nosotros quedan 13 juegos con este de emoción buscando 3 clasificados camino a la post temporada que Luis Caraballo no salió en el 5 de inicio por parte de Supersónico jugó los 10 minutos del primer cuarto allí tenemos esa era la reclamación el forcejeo allí entre con Mijares Mijares y Betancur Acanio con el balón salió Mijares a negarle el balón a Betancur la pierde Javier Vargas y aquí la recupera Supersónico 18 aquí dice Guayquerí es y para la la incidencia inmediata Roberto Oliveros porque gracias a la caída de Anthony Pérez terminó quedando humedecido el tabloncillo allá va a haber una advertencia por parte de Roberto Oliveros al señor Manolo Povea también en el reclamo estaba metido Michael Carrera estaban hablando allí con con la mesa técnica es bueno apuntar que se va a trabajar duro sobre esta cancha entre el final de la eliminatoria el miércoles y el inicio de la post temporada se va a trabajar mucho en la cancha aprovechando esos días entre el fin de la eliminatoria y el inicio de la post temporada palón en juego la tiene Betancur 18 a 15 adelante Guayqueríes Betancur la pierde pero la tocó Alimata 13 segundos todavía tiene supersónicos Acáño tiene buen disparo desde esa zona pero esta vez se queda corto el rebote para Alimata excelente la cortina de Julio para liberarlo el tiro totalmente solo milimétrico ese pase sobre Cisnero saca el balón con Anthony Pérez Alimata con Mijares sigue Mijares llega bien al aro Anthony Pérez para dejar dos y creo que se resistió su pierna izquierda porque realmente pensaba que venía una clavada de oficio 20 a 15 el juego Javier Vargas juega ante Anthony Pérez Javier forzado dispara y falla el balón con Mijares pasa entre dos la perdió recuperó Luis Julio se la da Javier al pase bueno lo casó allí Mijares y se la quitó viene Mijares viene Mijares desde atrás llega Mata clavó el balón Mata y pide tiempo Manuel Pobea la pelota que no clavó Anthony Pérez ahí estamos vemos cómo beneficia la pizada de la pizada izquierda y fíjense cómo le le consigue Edwin Mijares una pintura está Limata y no es la primera que nos regalen el torneo así es y lo celebra Limata las instrucciones del profesor Pobea necesitamos centrarnos un poquito en la defensa lo hemos dicho antes no estamos hablando no estamos hablando no estamos jugando movimientos en ataque por lo tanto hay malos peores tiros no vamos al rebote ofensivo que es nuestra regla entonces hay contraataques si no cumplimos lo que nos ha hecho el equipo entonces nos jugamos como equips ¿sí? centrarnos en él vamos a jugar ahora Luis cinco lados Carlos Carlos vamos ven cinco lados ¿de acuerdo? si hay un pase listos para robar ¿vale? un parcial de 5-0 Joder me querías arrancando este segundo cuarto en apenas un minuto con 26 segundos y no quiso ver más el profesor no lo pudo refrendando la frase jugamos como equipo Anthony Pérez se quedó dentro de la cancha más allá de que insistimos acusaba a volver en su pierna izquierda engancharon Espinosa y lo doblan sale bien con Ascanio Ascanio llega al aro y falló creo que tuvo duda de si clavarla o ponerla contra el cristal se quedó a mitad de camino y Ángelo Ciner que es otro que salta muchísimo por retar el hoy arriba 22-15 Mijares otra vez con Alimata pero esta vez no pudo manejar el pase Mata y el corte estaba claro claro para que recibiera la pelota Alimata Leo Palacios en lugar de Mijares 7 la diferencia se juega con mucha intensidad en el tabloncillo regresa también Margarito Mijares llega corriendo hasta el banquillo todo el banquillo corriendo carrera logra manejar el balón lo defiende Mata allá va Carrera alta contra Michael Carrera va a castigar dos tiros estaban Mata y Cisneros vamos a ver a quien le marcan la falta a Cisneros la primera para Ángelo Cisneros uno marca difícil para Alimata pero es una cuestión de peso físico y es muy rápido el primer paso de Michael Carrera para su posición así que de inmediato fue a la línea de lanzamiento a la línea de fondo punto para Michael Carrera 22-16 primeros dos en el juego para Carrera cuando se produce el ingreso de Francisco Centeno y el Zancudo también sí señor salieron Yendry Correa y Ángelo Cisneros entraron los Centeno el Zancudo y Francisco Leo Palacio con Francisco Centeno recibe Petare Martínez por como la pierde sigue Petare 10 de posesión el Zancudo intenta el pase termina dando en el pie de Leo Palacio luego de que la tocara Margarito así que recupera Supersónico que está abajo por 5 22-17 la visión de Centeno para sacar ese paso hacia el lado prácticamente inspirando la posesión y todavía generó una posibilidad Michael Carrera dispara cortico y anota Michael Carrera es que se alimenta de eso se alimenta del reto personal Leo Palacio está en la esquina Petare tira el triple y lo anota Petare Martínez su segundo del juego 25-19 adelante Guayquerí Superliga TV la evolución del baloncesto Margarito lo taponeó allí a Limata recupera Luis Julio y el balón sigue del lado de Supersónico quedan solo 6 segundos en esta posesión terminó complicando la ofensiva Luis Julio yéndose a la línea para pasarle el balón a Michael Carrera por el momento pensé que venía el perímetro nuevamente con con Sebeño Julio recibe bien en el saque pero hay fauna en ataque utilizó de manera ilegal el brazo de acuerdo a la apreciación del árbitro Jesús López es un gesto ofensivo que parece que es instintivo porque había salido totalmente solo tenía la mano izquierda no creo que Francisco Centeno lo hubiese desbloqueado en esa circunstancia Leo Palacio con el balón 6 y medio le quedan al segundo cuarto lo gana por 6 Guayquerigues 25 a 19 Palacio de 3 falla arriba el rebote de Carrillo otra oportunidad para Guayquerigues que sigue moviendo el balón ahora organiza el zancudo Centeno sigue el zancudo en la esquina está Petare vamos a ver lanzó de 3 palacios y se quedó corto el balón con Michael Carrera Carrillo estaba con Carlos Margarito Cedeño y Aarón Espinosa tenía a Francisco Centeno dos mismas creados para ellos allá en la pintura y no pudieron aprovechar ninguno ahora la falta de Petare Martínez su primera apenas dos colectivas para Guayquerigues una para Supersónicos Acáño de frente para tomar el triple y lo falló controla el balón el zancudo Centeno sigue Centeno sí, claro mira voy a decir yo creo que fue el tercero o el segundo es el tercer contacto de esa característica los dos primeros los tuvo conteniendo Orón Espinosa al tercero mira, mira uno dos tres ya iba a exagerar el movimiento porque era era demasiado bien incluso al no quitarse Espinosa no le daba espacio como para que estirara el brazo al quitarse simplemente cayó en la trama Margarito con el balón Paul de Leo Palacios qué manera de manejar la pelota Carlos Margarito Cedeño y mantenerla totalmente lejano a su marcador vean la repetición fíjense le está llamando Oliveros a los tanto a Edu Torres como a Pobea esta advertencia es clara en función de que manejen el banquillo que no hayan comentarios de más porque entonces va a tener que tomar cartas en el asunto el principal Roberto Bolívar media distancia de carrera falla sacó Carrillo por la última raya es lo que viene en la post temporada y este abreboca perfecto y con los equipos mejorados recibe Julio Michael Carrera ensaya su media distancia se quedó corto en rebote largo es para el equipo de Guayqueríes de Margarita uno de tres de campo para Michael Carrera intentó dos tiros de media distancia prácticamente consecutivos ninguno beso por poco roba Ascanio logra controlar el balón Francisco Centeno en la mitad de la cancha lo tiene Ascanio bien defendido salió con Leo Palacios y falta antideportivo de Margarito tenía rato defendiéndole muy bien a Ascanio allí se mantuvo y allí en el choque vemos como reacciona Carlos Margarito Ceño al contacto previo con Francisco Centeno ambos equipos clasificados podría pensarse de buenas a primeras que no se está jugando nada nada de eso bueno acá no existe eso entre estas dos plantillas no hay forma ni manera punto 26 Paraguay queríes fíjense como choca Francisco Centeno a a a a a a a a a Margarito Ceño para que no pase y no se vaya detrás de de Leo Palacios y a esto reacciona el base de de su persona cinco minutos del segundo cuarto 26 19 por 7 lo gana Wikeríes ya recibe Leo Palacios entregó para Centeno corta Julio pone a jugar a Michael Carrera 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 protege el balón recibe Faul y vale el sexto y wow estuvo a punto de caer de manera dramática allí Michael Carrera bueno es aplaudido por sus compañeros hermano aquí en esas circunstancias solamente podía recuperarse el piso iba de cabeza hacia el piso y es bueno juventud divino tesoro Carlos Feo y le sacó la segunda persona a Carrillo a Luis Carrillo 26 a 22 Superliga TV la evolución del baloncesto 4 la diferencia Centeno la flotadora del zancudo no puede el rebote lo maneja Canio protege el balón y el mismo lo traslada ya entregó para Margarito tiene espacio Margarito prefiere jugar con Julio allá va Julio bloqueo de Francisco Centeno viene Palacios juega con el zancudo van a buscar sacar la tercera Carrillo y se encontraron con Francisco Centeno falta de Ascanio sobre Francisco Centeno Guayquerías en colectiva Supersónicos con 3 inclusive pudo haber sido sentenciado un fútbol ofensivo a Luis Julio pero cuando se fue hacia la línea terminó tomando con el brazo a Luis Carrillo para abrirse para abrirse paso salieron Jesús Centeno y Edgar Martínez volvieron Anthony Pérez y Yendri Correa peligrosamente cayó Espinosa los árbitros que detengan el vuelo no lo hacen falta de tiros libres y Ascanio nuevamente y Ascanio cayó pesadamente Alon Espinosa y justo al frente de la banca del Supersónico y estaba pidiendo el profesor Povea que se detuviera la acción allí Francisco Centeno que va a cobrar y está pidiendo cambio Alito Bar va a sustituir a Luis Carrillo 26 a 22 otra vez Centeno en la zona de libres falla el primero y veíamos como como callaron Espinosa uno de dos de nuevo para Francisco Centeno 27 Guayqueríes 22 Supersónicos últimos cuatro minutos de la primera mitad del juego 4 de 6 de la línea para Guayqueríes Margarito con Carrera lo defiende Anthony Pérez Paul en ataque de Carrera vamos a ver la imagen nuevamente porque no sé si ahí vemos la repetición sabíamos que iba a atacar a Anthony Pérez allí me parece un contacto normal la robó Carrera sigue Mike la ayuda a Ascanio falta de Yendry Correa ante José Ascanio quien va a castigar dos tiros por momentos parecía tardío el momento en el cual Carrera soltaba la pelota pero terminó encontrando el hueco perfecto para dejarle la posibilidad de la bandeja a Ascanio fíjense y recupera Yendry Correa para darle el foul al interno de Supersónicos salió Carrera regresó Tadeo Rodríguez igualmente Llevinger Vargas a sustituir a Luis Julio dos tiros para José Ascanio este es otro jugador que está en una forma física extraordinaria marca en la pintura marca afuera presiona dobla anotó los dos tenés la diferencia cuando está pidiendo tiempo el entrenador Edu Torres de Guayqueríes falta de 3.28 del segundo cuarto intenso juego acá en el gimnasio Ciudad de la Asunción 27-24 Guayqueríes Guayqueríes ¡Suscríbete! edad en esta Superliga y todo con buen rendimiento Julio Vietec Leo Caparés Axiel Sucre quien desde ayer salió de la burbuja para ser operado, pero me dijo que va a reingresar para hacer la rehabilitación aquí con el equipo de Gigantes no para jugar, pero si para hacer su trabajo de rehabilitación Centeno, lo defiende muy bien Ascanio toma bloqueo de Tadeo Rodríguez otra vez Centeno en segunda instancia nota va subiendo la intensidad del enfrentamiento como tal recibe el bloqueo y va nuevamente por el doble y termina allí celebrándolo 29-24 Betancur otra vez en cancha ahora es Margarito pasó Margarito, desde atrás viene Tadeo Rodríguez, lo cerraron bien dispara Tadeo y falla la pelea Ascanio y el balón es para Ascanio otra vez vuelve a fallar Ascanio bueno, Guayqueria quitó el balón y se fueron todos todos se fueron, sí la pelota con Leo Palacios afortunadamente para ellos Ascanio no pudo liquidar dos y medio le queda la primera mitad del juego Centeno saca el balón para Yendri Correa viene Anthony Pérez alta de Tadeo Rodríguez interesante Anthony Pérez quien va a castigar dos tiros libres la diferencia física apreciable allí termina moviéndose hacia su mano derecha Tadeo Rodríguez y causando el faula en el alero viene Edwin Mijares a la cancha por parte de Guayquería sale Leonardo Palacios lo juega con el primero Anthony Pérez ya Anthony Pérez con ocho puntos es la tercera vez que va a la línea solamente un tiro convertido el segundo tiro libre también lo anotó el juego está 29 a 24 Superliga TV la evolución del baloncesto Petancur con el balón recibe Tadeo Rodríguez atrás con Ascanio Ascanio sube desde el tiro libre y falla el rebote para Yendri Correa cinco adelante el equipo de Guayquería el corte de Javinger Vargas aceler a Javinger va a atacar el aro dispara y falla Javinger pero el balón sigue para Supersónicos un ángulo realmente difícil el que intentaba Javinger Vargas para la bandeja en la ofensiva anterior estaba abierto a 45 grados acá y no terminó viendo a Ascanio que sale y le permite la entrada a Kelvin Caravaggio vuelve a atacar Martínez por Yendri Correa por Guayquería Petancur para tirar el triple lo falla recupera ahora Supersónicos por intermedio de Margarito Javinger con Tadeo Rodríguez Margarito de tres de tres de tres falla Margarito Mijares con el balón queda un minuto con diez segundos del segundo cuarto lo van a Guayquería es 29 a 24 Petancur Petancur roba el balón taso allí de mata para evitar ese canasto muy buena la ayuda de Kelvin Caravaggio anteriormente ante la ofensiva de Francisco Centeno ante Tadeo Rodríguez 20 en la posesión y solicita tiempo al profesor Edu Torres hay foul de Mijares de Mijares que son tiros libres y va a la línea Luis Petancur en principio había había ido a desestimar el tiempo que había solicitado anteriormente Edu Torres y ahora le hace señal a la mesa técnica que si el segundo tiro vale entonces si lo va a tomar con esto por cuatro aquí Petancur desde la zona de libres anota los dos cuando hay descuento de tiempo solicitado por Edu Torres 29 a 26 por 3 está arriba el equipo de Guaycarigas aquí vemos ese gran pase por parte de Edu y Mijares a a Anthony Pérez y posterior a ello venía la clavada de Ali Mata aquí vemos el rompimiento rápido se compromete la defensa y da el espacio necesario para que ahora la pivot venga con esa clavada que seguramente va a estar entre las 5 mejores que usted a diario disfruta a través de Superliga TV hay que el carrera con ese juego de pie allí dejando por fuera a a Edgar Martínez este fue el canasto con un faulo incorporado que por poco le lleva a caerse por encima de la valla publicitaria las instrucciones Edu Torres vale dos ataques dos ataques siete sale bien repetidos dos por uno dos por uno sigue 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 vamos allá fuera oíste van a tratar de generar quedando 40 casi 48 segundos de generar dos ofensivas en ese lapso atacar rápido ahora mismo para que la última ofensiva le quede en la mano a Guaycarigas 29 a 26 la tiene Mijares entrega para Anthony Pérez Yendry Correa en la esquina está Mijares Centeno tira el triple y falla rebote ofensivo de Petare Martínez toma bloqueo enorme por parte de Ascanio ataca Sierra Alta toma bloqueo de Francisco Centeno y ahora ahí falta la tercera perdón falta de Anthony Pérez de Anthony Pérez trepidante la jugada primero corrieron perfecto la ofensiva Cuernos que tenía en el lado ofensivo Guaycarigas de Margarita y en el rompimiento rápido todo el mundo volvió aquí vemos el bloqueo por parte de Ascanio esto alimenta la ofensiva rápida y vean en la transición bloqueo de Centeno y de inmediato saltaba Anthony Pérez para impedir el canasto que posiblemente era fácil para José Ascanio falle el primer lanzamiento libre va a tener 16 segundos y fracción Guaycarigas para uno más dos la diferencia Mijares con Anthony Pérez cinco segundos tres dos Centeno dispara a tiempo Centeno y falla y aquí mis amigos culmina la primera mitad del compromiso con Guaycarigas de Margarita adelante en el marcador 29 a 17 Guaycarigas de Margarita 29 17 27 para Supersónicos de Miranda una primera mitad realmente llena de muchísimas alternativas y como bien se avizoraba al principio en la previa un juego de definición realmente complicada porque ambos equipos salieron a quedarse con esta victoria más allá de que ambos se encuentren clasificados es importantísimo para ellos el hecho de parearse de cara a lo que será la post temporada así que un 29 27 que refleja realmente lo que pasó allí en el en la cancha 12 12 quedó este parcial del del segundo cuarto así que de cara a lo que será la segunda mitad tercer y cuarto cuartos complicadísimo el devenir del encuentro bueno con nosotros en Superliga TV tenemos a Heisler Guillén Heisler bienvenido a Superliga TV que alegría tenerte por aquí hola hermano un saludo yo también muy alegre de estar aquí presenciando el básico venezolano nuevamente Heisler el hecho de haber estado en México cuéntanos tu pasantía por el balonceto azteca un dúo fantástico con Gustavo Ayón cuéntanos que tal la experiencia no excelente gracias a Dios excelente experiencia en México con una gran organización una liga muy competitiva y de verdad que me sentí muy bien retomar el básquet después de tantos meses y que haya sido en ese nivel de competencia me gustó mucha buena experiencia como te dije compartir cancha con un jugador de tanto trayectoria como Gustavo un coach como Sergio de verdad que fue una gran experiencia y de mucho aprendizaje para mí te tenemos de vuelta en Venezuela de cara a lo que serán las eliminatorias allá en la Argentina dos juegos que se avizoran van a ser difíciles cuéntanos como te sientes físicamente de cara a integrarte a la disciplina de Fernando Gros no físicamente me encuentro bien vengo de jugar varios meses ya me siento excelente solo retomar estos entrenamientos con la selección para regresar al tabloncillo después de unos 8 9 días algo así que tengo que no piso un tabloncillo pero no me siento muy bien ya ansioso de ponerme esa camiseta esa camiseta vino tinto de mañana estar allá en el tabloncillo con mis compañeros trabajando por Venezuela nuevamente así que que las expectativas son grandes obviamente sé que serán unos partidos difíciles pero pero nada confío mucho en el trabajo que podemos hacer como equipo como siempre salimos adelante juntos Heiler sabemos que has estado pendiente de la Superliga háblame de Hendrik Guillén de tu hermano como lo has visto si, si he estado super pendiente de la Superliga desde que comenzó he visto muchísimos partidos por acá por Superliga TV viendo todo el talento que que estaban escondidos o que no habíamos podido ver aquí en el país y nada especialmente con mi hermano bastante contento con la actuación que ha tenido esta liga le sirve bueno no solamente a él sino a todos los jóvenes como para saber las cosas que tienen que mejorar para escuchar a sus entrenadores y cuando venga la nueva temporada haber mejorado todo ese tipo de cosas y así ir creciendo en sus carreras es contento con lo que ha hecho mi hermano y tratando de hablarle y apoyarle lo más que pueda para que siga creciendo en su carrera poco a poco Heiler una pregunta no para comprometerte sino porque te la tenemos que hacer ¿hay posibilidad de que Heiner Guillén venga a la post temporada de la Superliga? bueno realmente no está en mis planes porque tenía unos ya tenía unos planes familiares desde hace mucho tiempo pero nada tengo que ir ahora con la selección no lo he descartado al 100% pero realmente va a ser bastante difícil que esté por esta temporada cuestión que estaba preguntando a la gente seguramente muy pendiente del hecho de que estuvieras acá y que pudieras estar integrando a algún equipo de la Superliga así que una última pregunta de tu juego del juego de Heiner Guillén ¿qué ves en Eldridge? bueno pienso que es un jugador con mucho carácter también con mucho carácter yo sé que no le tiene miedo a afrontar situaciones importantes en el partido sé que juega con mucha confianza sé que está pasando bien la pelota también y pienso que nos asemejamos mucho en eso ¿y tu balance personal de la Superliga? bien, bien he visto muchos jugadores jóvenes con bastante talento pero como te digo quizá los equipos no tuvieron la preparación ¿sabes? la preparación adecuada por el tema de la pandemia pero lo positivo es que he visto mucho talento joven y obviamente ya necesitábamos baja en nuestro país necesitábamos este tipo de competencia para poder saber con qué cuenta Venezuela ¿sabes? es una competencia de puros criollos muy sabrosa porque al no tener importados por esta temporada también pienso que los jugadores también tienen que los venezolanos tienen que tomar muchas más responsabilidades y allí uno es mejor evaluar y ver todo ese talento que hay aquí Heiler, muchas gracias por haber estado con nosotros en Superliga TV y bueno estamos con ustedes a buscar las victorias ante Chile y Colombia sí, sí, claro que sí agradecido saludo a la fanática al basque venezolano que sigan apoyando la Superliga que es una gran iniciativa y es muy bueno para todos nuestros baloncestos todos nuestros jugadores nuestros entrenadores toda la gente que vive y aporta al baloncesto de nuestro país y nada ya ready para estar con la selección y esperamos su apoyo y los mejores resultados bueno, muchas gracias a nuestro base armador de la selección nacional de Venezuela Heisler Guillén en la mitad lo gana por dos Guayquerí el juego de una intensidad tremenda 29 a 27 pausa en breve regresaremos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escuchamos las indicaciones del profesor Edu Torres. 29-34, supersónico con 5 arriba. Creo que es la máxima diferencia que ha logrado sacar el equipo mirandino. Y a falta de 6 minutos en este tercer cuarto, Guayquerías no ha podido anotar punto. El parcial es 7-0. El balón Paraguayquerías acompañándoles Darwin Silvera y Carlos Feo Superliga TV, la evolución del baloncesto. Luego de este encuentro van a quedar 12 de la ronda eliminatoria y todavía quedan algunos juegos, hermanos. Por ejemplo, llaneros bucaneros, por ejemplo. Broncos gladiadores, por ejemplo. Echar chispas. Ajá. Bueno, allí falla Centeno. Mañana juegan Spartans y Gigantes, por ejemplo. Juegazo. Morris Sierra Alta con el balón. 5 la diferencia. Angelo Cisneros pidiendo cambio por Guayquerías. Caraballo ya se la entregó a Margarito. Lo marca Yendry Correa. 7 para lanzarlo. Habilitaron a Tadeo Rodríguez. Allá va Tadeo. Bueno. Clase de bloqueo por parte de Luis Carrillo. Otro más. Correa abierto para el triple. Y los primeros puntos de Guayquerías en el cuarto caen casi a los 5 minutos de juego. Y no había intentado triple. Yendry Correa. Y lo comentábamos en la previa. Es el mejor lanzador de ese sector. Adelante Correa con Centeno. Y falló. La que representaba el empate. Corre Carrera. Se quedaron atrás 3 de Guayquerías. Pero espera Morris. Que llegan sus compañeros. Pero Carrera nunca espera. Y recibe la falta a la cuarta de Luis Carrillo. Así que dos tiros libres aquí para Michael Carrera. Sierra Alto tomó la pelota en esa esquina. Y en esa esquina no ha incestado menos de 6 triples en lo que va el torneo. Realmente pensé que iba a tomar el tiro de allí. Fíjense como Michael va al choque con Luis Carrillo. Y vemos el bloqueo. Es muy difícil a un jugador que tenga tal envergadura. Sacarle la pelota con ángulo cuando convierte el primero Michael Carrera. Eso hay que definirlo allí pegadito a él para que no tire los brazos. Tres la diferencia. El único del encuentro con doble figura en puntos. Michael Carrera llegó a 10 con el primer tiro libre. 11 con el segundo. Además tiene 5 rebotes. 32. 36. Supersónicos. 4 con 45. Le van a quedar al tercer cuarto. Te disfruta por Superliga TV en la evolución del baloncesto. Centeno. Robo de Sierra Alta. Pase muy exigido. Para Carrera. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Faun y baloncesto! ¡Wow! ¡Qué manera como recibe el balón! Y además sigue hacia adelante y además recibe la falta y además anota hermano. En tráfico. En tráfico. Corriéndole de espaldas a la pelota. Allí vemos como Morris era alta la corta y fíjense. Termina cagándose con ella. Recibe el foul de Cisneros. Convierte y aparte saluda a la cama. Sí, 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 sí. Y aparte anota el tiro libre. 39 a 32. Desde que arrancó el juego lo presumía. Lo iba a tomar a manera personal este encuentro. 14 para Michael Carrera. Yendry Correa. En la narración en vivo iba a decir pase comprometido. La tira de 3 y la falla a Vijares. Y lo fue. Y lo fue. Lo que pasa es que... Michael Carrera hizo todo para que simplemente valiera la pena. Michael Carrera. De frente tiene a Anthony Pérez. Lanza y falla. Caraballo mantiene viva la ofensiva para Supersónicos. Siete la diferencia. Margarito con el balón. Dispara desde el tiro libre y se salió esa pelota. Arrancó Vijares. Arrancó Vijares. A toda velocidad. Foul. En ataque. Y no tiene nada que reclamar Vijares. El recurso que intentaba Vijares era quedarse delante de él. Ralentizar su movimiento para evitar que Carrera tuviera la oportunidad de bloquearlo. A más espacio, más posibilidades. Allí simplemente exagera un poco. Si él se queda allí sin establecer contacto y después arranca nuevamente hacia el aro. Ya tiene el canasto hecho. Mira, una vez más la anterior de Carrera. Bueno, nos ha regalado un par de jugadas realmente raras. Esa y cuando se fue por encima de la valla publicitaria que por poco cae de cabeza. Y ahora la falta es de Carrera. Y más allá del error de Carrera, es que Yendry Correa no se quita nunca. Siempre está allí. Se mantiene encima de Carrera. Le limita el radio de acción. Ojo, él logró expandir sus piernas manteniendo el pie de pivot para generarse espacio. Pero es que nunca se quitó Correa. Vijares con el balón. Siete la diferencia. Ángelo Cisneros con Yendry Correa. Allá va Yendry. Pone su bandeja. Falla. Otro rebote para Carrera. Y la alternabilidad favorece aquí al equipo de Guayqueríes. Ganó ese balón allí a Limata bajándose con Carrera. Van a pelearla allá arriba donde solamente ellos dos llegaban. Un minuto de descanso para Michael Carrera. Más que merecido. Allí vemos cómo Correa se levanta y sigue encima de él. Bien. Aquí va el saque de fondo para Guayqueríes. Guayqueríes solo tiene tres puntos en este cuarto. Ya quedan tres minutos solamente. Ajá. Correa falla y la va a clavar y no pudo a Limata. Recibe la falta de Tadeo Rodríguez. Dos tiros libres. A Limata no lo piensa. Aprovecha su estatura y va por el tiro de alto porcentaje. Sí, esto es un espectáculo. Pero también el hecho de clavar la pelota allá arriba significa que eliminas la posibilidad del bloqueo. Así que haciendo lo que debía hacer. Otro de estos nombres que no necesariamente estaban en la palestra para el público y que gracias al marco de la Superliga salen allí al conocimiento. Vaya el primero a Limata. Debe estar nervioso, hermano, viendo cada una de sus acciones. Demasiada intensidad. Usted lo dijo. Funciona o prendido o apagado, pero no tiene matices grises. Betancur en cancha. Juega ahora con Javier. Ahora recibe Sierra Alta. Betancur. Cinco para lanzar al pase de Betancur. Desde que salió. Pide calma allí por Ovea. Que si le preguntaba a la defensa, ese es el pase que quiere que vea. El pase más largo que hay en la cancha. El más comprometido. Por más que Javier Garbarga te olvida. Dos metros cinco. Complicadísimo recibirlo. Betancur sube desde el tiro libre y anota. Eres el quinto punto en este período para el equipo de Guayquerí. Ha tenido un juego aparte Betancur. 39 a 34. Lo gana por cinco supersónicos. Bueno, descuidaron a Sierra Alta. Y allí lo encontró Caraballo. Yendry Correa. Arrancó. Recibe. Foul. Y vale el sexto. Este jugador es impresionante, hermano. Mira con lo que se encontró allí. Y hay que señalar que el que ha chocado con Tadeo Rodríguez hoy ha ido al piso. Le pasó anteriormente a Anthony Pérez y ahora la diferencia era mucho más apreciable. Pero Correa consiguió el ángulo para conseguir esa canasta. A por uno adicional. Puede ponerlo por cuatro nuevamente. Yendry Correa. Lo consigue. Y además ha demostrado en esta superliga que es un jugador de clocho. ¿Viste? Sí. En el cierre está ahí y no se quita. No le da miedo. Betancur con Javier Vargas. Otra vez Betancur. Otra vez Betancur. Ocho de posesión. Interceptó a Limata. Viene Guayqueríes. Correa. De tres, de tres, de tres, de tres, de tres, de tres. Tiempo pide Poeja. Y Correa con seis puntos corridos. Regresa al juego Guayqueríes. Sigue adelante Supersónico, pero por un punto. 41 a 40. Cuando faltaban seis minutos. Guayqueríes no había convertido el primer punto en este cuarto. De allá para acá. Ha tenido una corrida de 11 puntos. Y volviendo necesariamente en el encuentro. Parecía que estaba cómodo Supersónico. Pero paralelo a la salida de Michael Carrera. Vino la reacción de Guayqueríes de Margarita. Inclusive allí veíamos la reacción de Edwin Mijares. Que cuando lo ve solo allá. Se viene a defender con la señal de los tres puntos en la mano. El negro es negro. Y si es sombra, es sombra. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Bien. Decídete. Bien. Luego en el ataque. Cuando nos ponen una cosa nueva. Inventamos tres veces antes de jugar. Única de que hemos jugado el movimiento. Asistente de abajo del aro. Ya está, paciencia. Pases cortos para llegar. Y luego empezamos por el lado del cinco. Hasta que subra lo que sea. ¿Vale? Pero oye. Donde hemos tenido un problema no es en el ataque. Es en la defensa. Hemos regalado demasiada ventaja. ¿Vale? Pues venga, vamos. ¡Vale! ¡Vale! Allí vemos la última instrucción del banquillo de ... de Vikeríes por parte de Israel Sarmiento, y Edwin Mijares, al resto de sus compañeros. Veamos en qué momento Vuelve Michael Carrera Será ya para el cuarto definitorio Porque por momentos parecía el motor Así es Que tenía a Supersónico Allí a tope Margarito tiene el balón Se la quitó Correa Falta De Kelvin Caravaggio Y van a conversar Los señores árbitros A ver si cambian la calificación de la falta Allí la pierde Antideportivo Antideportivo Entendemos que está pegado a la regla Pero no tengo claro De acuerdo a la repetición Si buscaba simplemente Parar el avance de Yendry Correa Porque incluso su mano va hacia la mano Donde tiene la pelota Correa Así lo expresó el profesor Roberto Olivero Falla el primero Yendry Falló el primero Uno más para Yendry Correa Viene por el empate Ahí está Ahí veíamos la repetición Parecía por momentos que iba hacia la pelota Vienen Ascanio y Julio En supersónicos Por Tadeo Rodríguez Y Caravaggio 41 a 40 Guayqueríes Con la posibilidad de tomar La delantera de nuevo Pasa Correa Dispara Correa Anota Correa Ventaja para Guayqueríes Es el momento Él llega a 12 Y 8 puntos seguidos Javier Vargas juega Con Morris Sierra Alta Ahora es Margarito Último minuto del tercer cuarto Se anunciaron Espinosa 6 para lanzar Sierra Alta Javier Lanza desde la esquina Falla Rebote para Yendry Correa Corre Yendry No se la va a pasar a nadie hermano Falta contra Yendry Correa Y va a castigar dos tiros Y allí el reclamo Por parte de De Carlos Sedeño Trata de quitarle Veemencia A sus palabras Allí vemos Argumenta que se quedó Solamente con la pelota E incluso pedía Que fuera Retención simultánea Allí vemos como la mano va Hacia el balón También la rapidez De la secuencia Es Muy difícil Encancharon Espinosa Salió Morris Sierra Alta Punto para Correa Igual que dijimos que Cuando no ha estado Correa Ha perdido todos Y cuando ha estado Los ha ganado todos Es impresionante La diferencia Supersónico Con y sin Michael Carrera Si Yo creo que es una cuestión De empuje De mantener el juego De una velocidad en específico Y complicar al contrario Margarito Javier Vargas Dos la diferencia Todavía Diez de posesión Recibe Ascanio Dispara Mara izquierda No pudo Atrae Betare Martínez Viene Betare No pudo Alimata Y va a tener Casi 12 segundos En este ataque El equipo de Supersónico Alimata pensaba Que la pelota Iba para un helio Un pase Servio arriba Para que clavara la pelota Se iban a incluir A Carrera En estos 12 segundos Para esta última ofensiva Tiene Javinger De pique con Ascanio Ascanio Tres segundos Dos segundos Un segundo Y no vale No vale No vale Dicen los árbitros Tenía que lanzar La espinosa Y no lo hizo Buscó un pase adicional Y de esta manera Mis amigos Llegamos al último cuarto Con Guayquerías De Margarita Adelante en el marcador 43 a 41 Gran reacción Encabezada Por Yendry Correa La repetición Claramente Por lo menos Por segundo y medio El retraso allí Del pase De Arón De Pinoza La ofensiva se complica Cuando Ascanio La toma allí Después del pase Javinger Vargas Y pone la pelota En el piso Demasiadas manos Cerca Y todo se conflicta Estamos perdiendo La oportunidad De atacar Ellos están jugando Con tres jugadores Aquí ¿Sí? Cuando hayamos cruzado El juego está aquí Me decía José Que directamente Entres aquí ¿Sí? Si luego El piloto juega con el 2 Tú ya estás aquí ¿No? Juegas con el 2 Y el piloto se va Tú solo tienes que abrir Desde el postrato Pero tenemos que dominar Este espacio Este es el punto débil Si sale grande Asistimos al debajo Si no sale Puedes tirar O cambiar de lado ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien Luego Pensa cuando nos metemos De gata Que empezamos a poner nerviosos A ver Nosotros seguimos 5 Empezando Posiciones cerradas Enviamos a Edwin Un poco a ¿Vale? ¿Vale un poco? Oye Cuando vayas Cuando dribble Hacia Edwin Cuando dribble Hacia ti Aparece Y están poniendo una cortina Haz como si fuera Indipitual Le esfuerzas a Blue ¿Entiendes? Aunque sea Zorba Y tú Edwin Estás aquí cerrado ¿Vale? A ver Ataque Vuelta está bien Seguid poniendo cortinas Tú estás jugando ¿Ok? Vuelta y flash Las dos Vuelta y flash Ahí vemos los parciales Un 17-15 arranque Paraguay queridos Igualan a 12 E igualan a 14 En el tercer cuarto Así que solamente Dos puntos de diferencia Presume usted que Puede haber Puede ser hermano Puede ser Una prórroga por allí Ya que tengo tiempo Mira Comienza el último cuarto Y sigue Carrera en la banca Dos la diferencia Cuatro o tres Cuatro o uno Gran juego Mucha intensidad En cancha Tiene tres pavos Michael Carrera Javinger Vargas Con Espinosa Pasó Espinosa Dispara desde el tiro Libre Y falla Se salió esa pelota La sacó Anthony Pérez Por la última raya 14 segundos más Tiene Supersónicos En esta ofensiva El balón El balón con Javinger Vargas Rebote largo Se la quitó a Julio Yendri Correa 14 segundos más Y agarra ese tiro Abierto Porque se resbala Ante Aarón Espinosa Y no logra Llega a retarle Llega Limata Con mano izquierda No pudo Dale Javinger Vargas Entregó para Margarito De tres De tres De tres Falla Margarito Y pelota Para Guayquerías Por la gestual Parecía que la pelota Estaba dentro Porque la lanzó Con una confianza Y de inmediato Se vino prácticamente A defender Y terminó quedándose Largo el vaso Falta de Margarito Sobre Mijares La cuarta De Margarito Viene Carrera Tiene Betancur Cuatro faltas Entonces para Margarito Del lado De Supersónicos Además tiene Tres faltas Carrera Y también Tiene tres faltas Tadeo Rodríguez Del lado De Guayquerí Luis Carrillo Tiene cuatro El único comprometido La flotadora De Mijares No puede Y la falta Es abajo De Luis Julio En principio Luis Julio Había salido Muy arriba Para quedarse Con el base Ayudando en la defensa Pero ya Allí Al romper De la primera De la primera Línea Mijares Vean como viene Desde atrás Julio Anthony Pérez Va contra Michael Carrera Al pase Aquí de Anthony Pérez Así que hay balón Para Supersónicos El movimiento El movimiento Fue una floritura Ese giro Realmente Notable Para Anthony Pérez En algún momento Pensé que iba a intentar Una bandeja baja Algo por el estilo Y estaba buscando El tirador En el estilo Betancur Con Ascanio Otra vez Betancur Solo Michael Carrera Y Yendry Correa Tienen 10 o más puntos En el juego Falta de Espinosa Y se está llenando De faltas Muy temprano Supersónicos Tres En apenas dos minutos Todavía no comienza Todavía no comienza La primera Guayquería Y el saque de fondo Pensé que iba A tener dos tiros Mijares Mijares con el balón Sigue Mijares Balaro Se levanta Falta Cuatro colectivos De Supersónicos Y quedan Siete con 46 Y esto va a ser factor Y el favor es Dias Canio Por el momento Pensé que era Betancur Y allí vemos Como con la mano izquierda Intentaba Arrebatarle la pelota Arriba Guayquería Es punto Para Mijares No ha estado bien Guayquería De la línea De los lanzamientos libres Este es el séptimo Conseguido en 19 intentos Primer punto De Mijares En el juego Y el segundo Lo falló Pero Se descuidó Carrera Y robó Ese balón Allí Anthony Pérez Noveno rebote Ofensivo Para Guayquería Ahora el que la pierde Es Mijares Betancur Adelante Con Espinosa Se le está pidiendo Michael Carrera Guau Poquitico alto El pase Pero Se le fue El balón A Carrillo Bueno Si esa salía Imaginen eso Ustedes Y le estaba pidiendo Desde que venía En la media cancha Ya le había hecho Seña Que la fogote iba arriba Allí Muy alto Un poco alto nada más Y por poco entra incluso Bien 7 con 25 44 a 43 Ascanio Ahora la tiene Betancur Recibe Michael Carrera Paul Contra Carrera Quien va a castigar Dos tiros Falta de Yendry Correa Si al quedar Contra Correa Tenía que atacar Le llega la doble marca Y no puede poner La pelota en el piso Como para postearle Pero Yendry Correa Lo que comentábamos Hace una jugada Anteriormente El se pega allí Y no se quita Un defensor Realmente notable Yendry Correa Marcaron la tercera Personal a Correa El primero Con el segundo Tiene la posibilidad De empatar nuevamente El juego Michael Carrera Primer lanzamiento libre Que falla en 7 intentos Michael Iguales a 44 Kelvin Caravaggio En lugar de Luis Julio En Supersónicos Leo Panacios También ha regresado A la cancha Falta Y todo esto Son tiros libres Handicap Bravo El que está siguiendo Supersónicos En este momento Del juego Es la primera Para Betancourt Esto condiciona necesariamente La defensa Por su parte Guayquería Solamente uno Y convierte el primero Eugen Mijares Leonardo Palacio Los dos Para Leo Palacios 46 a 44 Carrera Pasó la mitad De la cancha Entregó para Betancourt Kelvin Caravaggio Ascanio Se acerca Ascanio Viene Ascanio Dispara Y anota Contra el Cristal Y de nuevo Iguales a 46 6 con 45 De partido Luis se querió tomar El foul De los tres puntos Ayer por parte De Antonio Pérez Lo tenía clarito Escapó Antonio Pérez Raya final 48 Guayquería Es 46 Supersónicos Llegó a 10 Antonio Pérez Espinosa Alta Fuerte Por parte De Antonio Pérez Y es la segunda falta Para Pérez Segunda colectiva Para Guayquería En este parcial Vean como llega Totalmente tarde Ante el movimiento De De Aaron Espinosa 6 con 24 Restan De este emocionante partido Y el profesor Roberto Olivero Retrasa un poco más El saque de fondo Por parte De Supersónicos Porque aprecia Que está Húmeda la cancha Alrededor de la línea De lanzamiento libre Mientras tanto En el En el otro costado De la cancha Siguen trabajando Tratando de mantenerla Lo más seco Ascanio Bueno Le quitó ese balón Allí Centeno Cuando intentaba Disparar al aro Podía ir por el lado izquierdo Con cierta comodidad Antony Pérez Paul en ataque Se fue el codo allí Antony Pérez Claramente Pero ese argumento Que tienen los jugadores Cuando van de espalda Al tablero De querer Utilizar el brazo Suelto Para abrirse espacio Y como lo hemos dicho Con otros movimientos Parece hasta un reflejo Ese giro Que hacen rápido Hacia la línea De fondo Hacen el giro Y de inmediato Meten el brazo Para contener A su marcador A la banca Antony Pérez Tiene tres faltas Carrillo En cancha Con cuatro Michael Carrera Le dan el tiro Lo aprovecha Y lo falla Saltó a destiempo Carrillo Recupera Caraballo Buena defensa Ahora por Carrillo Viene Leo Palacios Lo gana por dos Cuaikería Es 48 a 46 Sigue Palacios Correa Contra Espinosa Perdió el dribbling Ocho de posesión Lo recupera Dispara Correa Cortico Falla El rebote Vio de las manos Allí a Carrillo Michael Carrera Se la quitó Petane Martínez Viene Leo Palacios Daré bien Esperando la llegada De sus compañeros Todavía le quedan 16 segundos En esta ofensiva Vamos a ingresar En los últimos Cinco minutos De este partido Alta contra Palacios Quien va a castigar Dos tiros libres El Kelvin Caraballo Si ya se le hacía complicado A Leonardo Palacios Tratar de ir al aro Allí llega la falta Y fíjense La línea de pase Que tenía De frente a él Era Yendri Correa Que estaba totalmente Marcado Paralelo Allí a la línea Así que La falta termina Salvándolo Y lo lleva a la línea Ya voy a querer Tiene tres colectivas Comete una más Y empieza A pagar también Desde la línea De los lanzamientos Junto para Palacios Es la segunda vez Que va a la línea Guayquerías En colectivas Así que ha salido barato Hasta ahora Pienso su persona Porque entraron En colectivas En menos de tres minutos Cuatro la diferencia 50-46 Morris Sierra Alta Con Ascanio Caraballo Con Betancur Otra vez Ascanio Allá va Michael Carrera Lo cerraron bien Ascanio Para tirar De tres Y esto se pone Por uno Triple Para José Ascanio Olvidaron a José Ascanio Que eventualmente Tiene este simple Palacio Le dan el tiro A Palacio Lo aprovecha Y falla Rebote arriba De carrera El balón Con Caraballo Ahora Betancur Corre Betancur Corre Betancur Dispara y falla La pelea allí Y la alternabilidad Favorece al equipo De Guayquería Tiro apresurado Ese de De Betancur Jugador sumamente rápido Y que cuando tiene Un pasito adelante Intenta celebrar más La marcha Para terminar De aprovechar la ventaja Incluso Penestra Y no se da cuenta Que al lado Tiene a Michael Carrera Prácticamente solo Así que Prácticamente una pérdida Y todavía sigue El personal de mantenimiento Haciendo su mejor esfuerzo Mejor y mayor esfuerzo Para tener la cancha Apta El balón Con Leo Palacios Entrega Para Petare Martínez Dispara De tres Otro triple Para Petare 53-49 Es el tercer triple En siete intentos Tres con cincuenta Morris Sierra Alta Con Caraballo Otra vez Morris Allá va Morris Allá va Morris Dispara y falla Caño se faz Ahí hay falta Falta abajo Pero es importante Porque entra en colectivas Guayqueríes Y veamos De quién es la falta De Centeno Francisco Centeno Apenas la primera Para Centeno Un contacto previo Que acusó Con Boris En la cara Pero era con Luis Carrillo Margarito De regreso Para los últimos Tres y medio Caraballo Con Michael Carrera Ya va Michael Carrera Teres Y la perdió Termina Escafándose la pelota Y las manos De Kelvin Caraballo Había logrado Seguirle la pelota Allí Al lado del tablero Leo Palacios Con Carrillo Siete Para lanzar La está pidiendo Petare Recibe Yendri Correa Tres Dos Uno Falta Sobre el final De la posesión Llegó la falta Restaba Solamente Un segundo Y es para José Ascanio Había quedado Totalmente Solo Debajo Del tablero Luis Carrillo Siendo defendido Por Carlos Sedeño Y no lograron verle Fíjense ya al final Cómo se ve a Sedeño Tratando de Luchar la posición Para el rebote Defensivo Sale José Ascanio Y entró Luis Julio Desde hace rato Lo único De Supersónico En punto Fue el triple De Ascanio Más nada Punto para Centeno Y que Ascanio Estaba contribuyendo En ambos Tableros Falló el segundo La diferencia Es de cinco Hasta ahora Ocho rebotes Y cinco Ocho puntos Y cinco rebotes Para él 54 a 49 Margarito Ya se la dio A Luis Julio Julio Con Margarito Margarito De tres 54 a 52 Este otro Que es Money Player 2 con 40 Quedan de partido 2 la diferencia Con el pie Intercepta carrera Así que hay que Colocar el reloj En 14 Es más Yo me atrevería A asegurar Que en el circuito Rectado En nuestro país En este juego Están todos Los jugadores Más clutch Si podría decirse De mejor definición En la liga Jesús Centeno Y Carlos Vanacio Con Francisco Centeno Petare de frente De tres De tres De tres Falla El rebote La sacó Carrillo Así que hay pelota Para Super Sónico Logró mantenerla Allí Kelvin Caraballo Que no tenía La posición Como para quedarse Como para quedarse Con la pelota Y termina dejándola Allí Para ver si La agarraba Cedeño Dos minutos Diez Dos arriba Guayqueríes Julio Julio Con mano izquierda Empató El juego A 54 Gancho Izquierda Prácticamente Allí Para Luis Julio Por momentos Pensé que iba Por el tablero Y terminó Siendo Así líquida La pelota Allí Sale Luis Carrillo Y vuelve Anthony Pérez A la cancha Y esto está Empatado A 54 Palacios Con Yendry Correa Corta Supersónicos Tiene problemas Para salir Margarito Salió Adelante Con Caraballo Caraballo Bueno y ¿Qué le pasó Caraballo Aquí? ¿Qué le pasó Caraballo Incluso Michael Carrera Por allá Palacios 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 de Teres De Teres De Teres 57 a 54 Un minuto Con 20 Capitaliza rápidamente Guayqueríes Ahora es carrera De Teres Falla El rebote Para Anthony Pérez Baja las revoluciones Aquí Palacios Vamos a ingresar Mis amigos En el último minuto Diferencia de 3 Bueno Palacios No había nadie Lanzó y falló Y la pelota es Para Guayqueríes Gran esfuerzo Defensivo De Yendry Correa Se golpeó Fuertemente En la cabeza Yendry Correa 12 segundos En la posesión Recuerden En una segunda oportunidad 14 Y prácticamente 48 En el reloj general Así que Necesita esta parada Ofensiva Esta parada defensiva Pero con urgencia Super Sónica Aquí vemos Como el choque Con Carrera Cuando Carrera Se tira allí Por la pelota Y capitalizó Capitalizó Guayqueríes ¿Qué le pasó A Caraballo? Caraballo Se queda sin ángulo Si se queda sin ángulo Para intentar la bandeja Puedo haber puesto La pelota en el piso E intentar jugar En media cancha Pero entonces Creo que se arrepiente En el aire Porque cuando se voltea Está en el aire Y no tiene nadie Inclusive Quien estaba por su lado Era Michael Carrera Y estaba relativamente lejos Dejó la pelota allí Prácticamente ripado Y eso lo aprovechó Y eso lo aprovechó Leo Palacios Enseguida Para clavar el triple A ver si un punto Inflexión en el encuentro Poco menos de 48 segundos Para terminar Palacios Tiene el balón 10 de posesión Para Guayqueríes Palacios Palacios Antony Pérez De 3 falla El rebote Para Guayqueríes Ya la tiene Palacios Alta de Michael Carrera Pero sigue habiendo Una diferencia apreciable En el reloj Presumadamente Unos 10 segundos Pero lo que argumentan Es que cuando entra Antony Pérez Estaba afuera Y debió haber sido Una Una pérdida Para el conjunto De Guayqueríes Está muy molesto El Carlos Sedeña Te voy a decir algo Esto Esto que ha pasado aquí Con Margarito Y los árbitros Es un mal precedente Yo te voy a decir por qué Mira Oíste Aquí vemos Como incluso solicitaba Parte de los jugadores Que quería Que se deseara Un técnico Cuando allí falla Leonardo Palacios Mira Eso Eso es un mal precedente De los árbitros Porque si No le pitan Un técnico A Margarito Tienen que aguantar Lo que venga De otros jugadores Con la misma intensidad Oíste Si viene otra No pueden venir Entonces a marcar Una falta técnica No No Sí Debería ser Estandarizado el criterio Porque De todas las reclamaciones Que ha habido En el torneo Esta ha sido la más fuerte Uno de dos Para Palacios Diferencia de cuatro Y estamos hablando De dos equipos Que están Mira Mira como le sigue diciendo Cosa Margarito Y si los árbitros Aguantan eso Y Michael Carrera Igualmente Sumamente molesto Todo equipo Clasificado Allí Allí vemos Anthony Pérez Está afuera Y Si él no pone Si Anthony Pérez Si Anthony Pérez No tiene los dos pies Dentro de la cancha Se consideraría Que está afuera Es lo que entendemos Entonces Según la repetición No sé si podemos Verla nuevamente Creo que tiene Solamente el pie derecho Dentro Y el izquierdo Está en el aire De allí El reclamo De Mira Mira eso Fíjense Él cuando va a entrar acá Viene la pelota Fíjense Es el pie derecho El que está pisando El tabloncillo Y el izquierdo Está en el aire Entonces Lo que entendemos Es que Debería haber estado Fuera la pelota Bueno y ahí Los que Los que leen labios Y los que no No hace falta Que se lo traducamos Insisto Los árbitros No pueden permitir eso Porque si viene Otra reclamación igual Y marcan una falta técnica Está mal Ahora bien Esa incidencia Es revisable De acuerdo a lo que quedaba En el reloj Entonces Estando por debajo Los dos minutos Esa incidencia Podría haber sido revisable Es lo que entendemos De acuerdo al reglamento Bueno Bueno tiene que apurarse Aquí está Margarito Falla Aquí en el guayquerío Falta contra Leo Palacio Mira Expulsado Carrera Y esto Esto es un juego Donde insistimos La clasificación No se está jugando Ni mucho menos Es simplemente El enfrentamiento De dos equipos Que saben Que saben Que son contendores De acuerdo a como Se parean De cara a la post temporada Pero Aquí vemos Ahí está el foul Y el reclamo nuevamente Y terminan expulsándolo Bueno viene Guayquerí Todavía Supersónicos Va a tener Un juego De dos posesiones Pero difícil Difícil allí Si tiene acierto Acá Leo Palacio Entonces Punto para Palacio Es juegazo Por donde lo veamos Por incidencia Por calidad Por emoción Los dos De la expulsión Los capitaliza Palacio Y Palacio También ha estado En los puntos Más importantes Al final del juego Ese triple Fue Lo que hablábamos Tal vez Esa pérdida De Kelvin Caraballo Este Era un punto De inflexión En el encuentro Punto de no retorno Bueno Ocho la diferencia Y la pelota Para Guayquerí Imagino que firme En el armisticio Pues no Sigue defendiendo Supersónicos Una diferencia Que va a estar Que va a estar Totalmente Fuera del contexto De lo que fue El encuentro Bueno Palacio El mejor anotador Del juego Con 16 Y ha fallado Dos lanzamientos En 12 visitas 63 a 56 Últimos 5 segundos Y aquí va a terminar El juego Mis amigos ¿No? Otra falta más Viene Correa Correa y Palacios Los anotadores De Guayquerí Para Encabezar Esta reacción De Guayquerí Es 14 Correa 16 Palacios Cuando allí Converse El profesor Roberto Olivero Con Con Jorge Tobar Ahí le da Le da la autorización Principal A Sacari Para que se termine El encuentro 65 por 56 Un juego Con una intensidad Tremenda Acá en el gimnasio Ciudad de la Asunción Con la victoria Para Guayquerí Es de Margarita Que se mantiene En la parte alta De la tabla De clasificación Prólogo De post temporada Carlos Sin duda No, no No hay duda Esto es lo que va a esperar La gente De la Superliga De la post temporada Juegazo Por supuesto Que hay Hay condiciones Para poder venir El público Hay unas condiciones De acuerdo a la pandemia Y las normas De bioseguridad Pero con los pocos Que están aquí Parece que esto Estuviera lleno Es sabroso Volver a sentir Al público ¿Verdad? Sin lugar a duda Es que Le falta a veces Sazón Y Están aquí Cumpliendo las normas Establecidas por la Superliga Distancia establecida Inclusive El hecho de pasar Por la Por la cabina De desinfección Son muchas cosas Cuando entendemos A Yendry Correa Con nosotros Yendry Te felicitamos Por el encuentro de hoy Y te vamos a hacer Una pregunta bien particular ¿Qué significaba El encuentro de hoy Para Guayquerí Estando ya clasificado? No, mira Era un encuentro Muy importante Para nosotros Ya que veníamos De perder Dos juegos consecutivos Ganar uno Muy apretado Veníamos De cometer Muchos errores Y yo creo Que hoy era el día Para reivindicarnos Gracias a Dios Las cosas se nos dieron Apretamos mucho En defensa Y la clave fue Que no cometimos Muchos errores El día de hoy Esa es una de las razones Pero voy a reenfocar La pregunta entonces El hecho de tener Al frente A otro auténtico Contendor Como ustedes Le ponía algo De sazón A este encuentro Si, si También Ya que Ya vienen los playos Y puede ser Que nos volvamos A encontrar Contra ese equipo Y teníamos quedado Todo por el todo Así que Hay que estar pendiente De ese enfrentamiento Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Yendry Correa Con nosotros Factor Sin lugar a dudas Y ya lo había dicho Carlos Fue en su momento Mientras Yendry Correa Yedu y Mijares Están en el roste Cualquería no ha perdido Ha perdido Con nosotros Leonardo Palacio Leonardo Te felicitamos Por la actuación Individual Cuéntanos Cómo viviste En un encuentro Tan intenso Como este Buenas tardes Primero gracias Por la oportunidad Un encuentro Muy arduo Difícil Respecto al contriscante Este Estar preparado En la banca Contento De vuelta A mis compañeros Yendry Edwin A la gran familia Que somos Seguimos avanzando Y gracias a Dios Conseguimos la victoria El día de hoy De cara a enfrentar La postemporada Y la posibilidad De encontrarse A equipos como Supersonico ¿Es esta Una especie De declaración Estamos presentes Y Edu Guayquería es candidato Tenemos que seguir Paso a paso Y construyendo Y construyendo Rivales como estos Son difíciles No los encontraremos En la siguiente ronda Tenemos que seguir Paso a paso Y siempre estar De frente al reto Te agradecemos Nuevamente Por tu tiempo Leonardo Felicitaciones Gracias Un saludo a mi familia Mi hijo Roniel Te amo Inelis Te amo Daniel Te amo Seguimos adelante Todo caricoado En Caracas Pendiente de ese muchacho Bueno Ya él En la serie Metió un canasto Que valió un campeonato Entonces Es un jugador Me regálame Diez segundos Para una anécdota Ese día En la mañana Me lo encontré En la parte de abajo En la avenida principal Y le dije En liquida De la encuentro Esta noche Me dije Que si va Y en la noche Tiene un triple por tablero Y terminó siendo campeón Y fue la última Y fue la última Incluso Sí señor Así que Hablando de ese triple El triple Posterior a la pérdida De Kelvin Caravaggio Resultó siendo Factor Más allá De la doble figura De la diferencia En puntos Al final Ese triple De Leonardo Palazzo Significó muchísimo Aunque Yendri Correa Tuvo un pasaje De hasta 8 9 puntos consecutivos Que fueron El momento En el cual Se apoderó Votería De la encuentro Y ya no lo soltó Ese triple De Ascanio Donde lo olvidaban Allí E insistimos Esto tenía Un pique distinto Y no nos referimos Entre equipos Sino a la competitividad Per se Saber que ambos Son competitivos Allí vemos Ese gancho De Luis Julio Aquí es donde Le llega la pelota Leonardo Palazzo Para Estaba el juego Empatado En ese momento 54 La pelota Que pierde Caravaggio Infortunadamente Para la causa Mirandina Era la pelota De Irse Arre Vemos la estadística Un 15% Para Supersonicos 3 triples En 20 intentos Nada más En el caso contrario 9 de 26 Para un 34% Más que apreciable En lo grupal De Huayquerías De Margarita Bastante parejo En los canastos De 2 Fíjense Huayquerían Fue a la línea 36 veces Y falló 16 Demasiado Claro Un número Que perfectamente Puedo haber puesto Allí En Coto La posibilidad De carcer Con la victoria Y en los tiros De campo Un 5% Por encima Vemos la jugada Y vemos la jugada Del encuentro Alí mata Alí mata Desde atrás Mira Hubo varias Hubo la de Michael Carrera Los bloqueos El triple de Palacio El triple de Palacio Fue realmente Un juego tremendo Vamos a ver La jornada De hoy 84-75 Centauros Sobre Cangrejeros 66-54 Broncos Ganándole a Brillantes Y el 65-56 Insisto 9 puntos Que no existieron Esa no era la diferencia Realmente dentro del marcador En este encuentro Y vemos Los 8 clasificados Hasta ahora Broncos Cierra esa tabla Pero lo que le comentábamos Llanero con la necesidad De ganar los 2 Para poder meterse En instancias de postemporada Si pierde uno Estaría clasificando Broncos De todas maneras El emparejamiento Resulta También apreciable allí Porque a Guayquerías Todavía le quedan Dos juegos por delante Supersónicos también El enfrentamiento directo Lleva a Supersónicos A estar por encima A Guayquerías A estar por encima De Supersónicos En caso de un empate Así es Y vamos a ver La jornada de mañana Que tiene Ese juego Muy importante Para Gladiadores A primera hora Enfrentando A Centauros Va a regresar Supersónicos A jugar ante Brillantes Y en el juego De la jornada Va a estar Gigantes de Guayana Enfrentando A Spartans Distrito Capital En el último juego De la jornada Un adelanto De la postemporada Ganó Guayquerías A Supersónicos 65 por 56 De parte De todo nuestro equipo Técnico y de producción Nos despedimos Darwin Silvera Y un servidor Carlos Feo Superliga TV La evolución Del baloncesto Altyazı M.K. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.